De que un día te fueras solamente para mí Y ahora estás sin mí De que un día te fueras solamente para mí De que un día te fueras solamente para mí De que un día te fueras solamente para mí De que un día te fueras solamente para mí De que un día te fueras solamente para mí De que un día te fueras solamente para mí De que un día te fueras solamente para mí De que un día te fueras solamente para mí De que un día te fueras solamente para mí De que un día te fueras solamente para mí De que un día te fueras solamente para mí De que un día te fueras solamente para mí De que un día te fueras solamente para mí De que un día te fueras solamente para mí De que un día te fueras solamente para mí De que un día te fueras solamente para mí De que un día te fueras solamente para mí De que un día te fueras solamente para mí